hola amigos como estáis mira ahora vamos a proceder a un tutorial de cómo configurar los puertos de entrada y de salida en el programa profesional de mezclas de producción musical cubase en español cubase bueno para un poquito rapidito esto vamos a ver lo primero que tenemos que hacer en el menú de arriba si seguís el puntero del ratón lo podéis entender todo si voy un poquito rápido le dais a la pausa ya está vosotros vais al menú de arriba y en dispositivos pincháis y os abre una nueva ventana aquí tenemos la configuración de los puertos de entrada y salida es decir si tú quieres grabar voces o guitarra básicamente en tu ordenador con este programa tienes que configurarlo aquí vale todo lo que grabes tiene que ser por puerto usb ya sabéis que los ordenadores traen dos o tres puertos hoy día y suelen ser puerto de 2.0 3.0 también sirve o sea que da igual abrir esta ventana y por defecto enseñar lo que está configurado antes de meter nada normalmente lo que está configurado es el altavoz del ordenador es decir el puerto de salida entonces ahora nos vamos a ir al panel de control para ver qué es lo que está metido en el ordenador ahora mismo no hay nada metido ok ese botón esa pestaña de arriba si la marca lo que te enseña es lo que te dice es permitir al programa hacerse con con la tarjeta de sonido de forma exclusiva es decir que mientras tú haga funcionar este programa no puedes poner otro programa de audio o sea que si tú mientras tanto intentas reproducir una canción en tu ordenador por ejemplo no te va a dejar la reproducir pero no se escucha vale bueno qué vamos a hacer ahora ahora vamos a dar una visual todavía no estoy configurando nada de cuidado estamos dando una visual a los dos sitios donde en el programa hay que ver las cosas es el primero el segundo también en el menú dispositivo las conexiones vst significa instrumentos virtuales bueno en este caso si metes un micrófono para voces o un cable de guitarra por el usb lo considera como un instrumento virtual vale las salidas están configuradas a la tarjeta del ordenador como veis la tarjeta de sonido en las entradas no hay nada configurado todavía vale es lo mismo que lo anterior lo que pasa que hay que configurar los dos sitios que voy a hacer ahora ahora voy a enchufar la guitarra no lo podéis ver porque la cámara no estoy apuntando a las dos pistas de guitarra rítmica que es donde voy a grabar ahora estoy enchufando la guitarra por el puerto usb entonces ahora va a salir un mensaje lo veis que está configurando la entrada que estoy metiendo en el ordenador vale el amplificador tiene una salida el amplificador de guitarra al puerto usb del ordenador y luego enciendo el amplificador en ese momento ya reconoce el programa que están metiendo un puerto de entrada en este caso la guitarra vamos a ver ahora vuelvo al configurado de dispositivos porque tengo que reinicializar en el botón de abajo para que acepte los nuevos cambios una vez que ha enchufado la guitarra luego reinace reinicializas y ahí ya aparece el puerto de usb tengo tres puertos por el puerto 3 creo que vuelvo a abrir panel de control ya está marcada la casilla de entrada para la guitarra por tu seré o si fuera un micrófono de voces y la salida está marcada para la tarjeta de audio del ordenador ahora si está bien configurado acepto aplico todos los cambios y ahora segundo paso es ir otra vez al menú de dispositivos a las conexiones porque ahora mismo viene reconocido las entradas y salidas pero no están conectadas entonces vamos a ver por defecto que la de salida siempre está configurada pero tenemos que configurar ahora seleccionar la de la de entrada para que pille la guitarra de conexiones de instrumentos virtuales virtual instrument veis que el puerto de entrada no está configurado el de salida así o sea no está conectado perdón ya está configurado en el anterior menú ahora hay que conectarlo seleccionó la tarjeta por defecto que me aparece y ya pilla reconoce el usb el puerto usb donde ya tengo chufa la guitarra puerto de salida siempre está conectado por defecto vale ahora ya puedo grabar estoy haciendo una prueba de sonido vale y ahora voy a grabar las guitarras lo primero que voy a hacer es seleccionar las dos pistas de guitarra que voy a grabar porque dos pistas yo la guitarra la grabó en estéreo eso se llama panear la guitarra una a la izquierda y otra a la derecha tanto la guitarra rítmica como la guitarra solista para que la persona que lo oiga con auriculares que es como mejor se aprecien todos los detalles escuche la música en estéreo vale entonces es la misma guitarra la misma nota la melodía pero en estéreo entonces voy a seleccionar las dos pistas de la guitarra voy a hacer una prueba esta es la guitarra solista que tiene metido un plugin de de light un poquito de eco pero vamos para una prueba nos va a servir igual en la selección o las dos como ya está reconocido y conectado el puerto se ve de la guitarra por el programa ahora le daré al botón grabar para hacer una prueba y grabar un poquito de guitarra lo que salga cualquier tontería ya se ponen las pistas en rojo porque está grabando ahora mismo estoy grabando vale ahora lo escucháis pero luego si lo voy a escuchar paro voy a ampliar un poco el espacio de trabajo con la herramienta zoom yo utilizo abreviatura de teclado a veces o sea que eso ahora mismo no hace falta explicarlo aquí voy al menú de audio a ganancia y le aumento 12 puntos 14 porque yo grabo las guitarras con volumen bajito en el amplificador para que no moleste en casa no suena mucho voy a darle otros 12 puntos ahora me paso un poco pero bueno como es para la prueba voy a cortar las zonas de ruido blanco sonido sucio que cuando la guitarra no está grabando las corto para limpiar ahora corto lo del final botón suprimir botón del teclado suprimir y la limpio abreviaturas de teclado ahora que voy a hacer voy a desplazar la pista derecha veis que está marcado paneada a la derecha un poquito a la derecha porque porque este programa aunque tú a las pistas le marques una izquierda y otra derecha es un poco caprichoso lo que hay que hacer es desplazar un poquitín una de las pistas la derecha yo normalmente cojo la derecha le desplazo un poquito más la derecha aunque esté marcado ya en su configuración que es la pista derecha y la desplazo un poquito de manera que las dos no están justo en el mismo punto sino la derecha empieza un poquito después y ya con eso el programa reconoce que una pista es a la izquierda y otra a la derecha para que suene las dos en estéreo vamos a ver en la pista de arriba hasta la izquierda ya desplazada abajo un poquito ahora son las dos en estéreo vale y esto es todo así podemos configurar los puertos de entrada y salida para luego conectar también los dispositivos que hemos previamente configurado y ya podemos grabar en el programa profesional de mezcla que u veis que u base en este caso guitarras voces o lo que queramos vale espero que te sirva suscríbete al canal porfa por favor